Fue buena la devolución, pero los tres jurados coincidimos en que sentimos que había como una falta de interés en esta parte del certamen. No, falta de interés, no. La realidad es que se me ocurrió hacer esto. Pero eso no es una falta de interés. Pero fue lo menos Kardashian de todos. No, me dijeron que era re Kardashian recién. Yo no todo desgano. No, para nada. Estuve una semana hermosa. Nunca mejor. Y encima me sobrás. No solo acá, me sobrás cuando paso. Yo te quiero decir una cosa, yo observo todo. Sí. Cuando te fue a ver Vero ayer al taller, no la mirabas a la cara y ella te daba una atrás de la otra lo que podías hacer. Siempre miro a los ojos. Siempre miro a los ojos. Encima te veo enojada. No la mirabas. No levantaste la vista de lo que estabas haciendo y te estaba diciendo una cosa atrás de la otra. Consejos. Y los tomé a todos. Igual ayer me reconociste que los tomaste, pero no me mirabas. Sí, te he mirado. Pasa que justo estaba cosiendo, entonces te miro y coso, te miro y coso. Pero no es que estaba dejando de hacer. Pero siempre miro a los ojos. Pero te vemos que... No, no sé. No te vemos totalmente conectada. Bueno, capaz que es un error de ustedes y no me saben apreciar bien, pero sí estoy conectada. Nuestro. Así que tres personas están confundidas y vos no. Sí, puede ser. A veces sí. Perfecto. No, para mí te pasa algo. No. No es como una actitud rara, ¿no? No tenés la actitud de siempre. No, para nada. Para mí te molesta que esté alegra. Es energético. Por amor, pero no dejes que mi energía te baje. De última presenté algo que no sea un buzo cortado al medio. A mí me encanta lo que presenté. Y de hoy déjate mi energía. Hermoso, capaz que me lo ponga, pero no me voy a entrar porque me queda chiquita. Pero reconoces que es el que menos está. O sea, es como un buzo cortado a la mitad. Es un buzo cortado, claro. ¿Es lo que me salió? La parte de arriba, sí. La pollerita me encanta y el corpiño está divino. Esto es lo que evaluamos que no está bien. Y a vos eso es lo que te salió así, mira, no me importa. Es lo primero que me salió, lo primero que se me vino a la mente con los materiales que agarré. La verdad que otra cosa no... Y te voy a preguntar. ¿Tenés ganas de quedarte o de irte? Obvio que sí. Pues si no, vos sabés que las puertas están abiertas para irte también. No se nota para nada que te querés quedar. Yo vengo re bien toda la semana a veces, bueno, un poquito flojita. La pregunta es... ¿Por qué son los seis finalistas? ¿No se relajaron un poco? ¿Por qué los miras un poco a todos? Hasta sueño con el programa, imagínate. Soñás con el programa. ¿Y qué soñás con el programa? Hace bien. ¿Y sueño que esté acá? Ahora estoy soñando con Fabricio, por ejemplo. Me encanta que te afecte tanto que yo esté acá. ¿Sabés qué? Me encanta que te afecte tanto. Se debe tratar en terapia. Y más con esos ojos. Deberías tratarlo. Y dejá de hablar del aspecto físico de las personas. ¡Los ojos! Concentrate en no hacer un buzo cortado al medio. Concentrate en no hacer un buzo cortado al medio porque está finalista de un programa de moda, amor. Sí. Que se dan un Martín Fierro. Sí. Y vos cortás un buzo al medio y lo presentás como un mega diseño. Bueno, tampoco vos hiciste la gran cosa. Por favor. Es un pantalón. Bueno, pero yo gané y vos no, amor. ¿Sabían? Mirá de quién te burlaste vos. Oigo ahora en este momento ocupando el lugar de jefe de taller. Contame un poquito. ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que ves? Yo a Ingrid se lo dije en la mesa cuando pasé que la veo rara hace varios días y hoy en particular tiene una energía extraña. Y hoy en particular está como más a la defensiva. Son ciclos, ¿viste? Pero no está bueno. Soy cíclica. Y esas contestaciones son tipo... Ay, bueno, pero vení que vos fueras la madre de esa Calcuta. No, no, pero no está bueno... No, no, pero no está bueno... No, no, pero no está bueno... No, no, no está bueno. No, 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 no está bueno el tiempo. Digo, yo siempre hablé con respeto, con buena onda, pero no está bueno por ahí como la sobrada, la manera de hablar como rara. A mí no me gusta eso porque yo no me manejo así con nadie. No, claro. Pero bueno. Bueno, lo voy a recapacitar con la almohada. Fijate. No estaría mal. ¿Estás enojada, Ingrid, por algo? No, voy a estar enojada, chico. Yo estoy feliz. No estás enojada. No se nota, ¿eh? Sí. Bueno. Mañana me vengo con una sonrisa a dibujar. Gracias, Ingrid. Gracias. Sofi, que está, obviamente, no tiene nada que ver con esto. Diosa. Bueno, parece que los participantes no están nada contentos con el reemplazo de Fernando. Vino Alegra, vino Fabricio y salieron muchas ironías y algo encubierto, ¿no? Como que salió a la luz. Vamos a ver qué pasa en este taller donde hoy...